Realmente es un halago para mí poder dirigirme a todos ustedes, este marco brillante de gente que ha apoyado a esta institución, está haciéndose presente esta noche, disfrutando, lógicamente, una noche muy hermosa y afín para esta fiesta. Y quiero felicitar al grupo del Club Atlético Argentino, a toda esa gente que hace que esto sea posible, que, lógicamente, está trabajando desde hace días, desdonadamente, para poder lograrlo, y que no está en la escena o en el escenario mostrándose. Es el trabajo indispensable para que esta fiesta se pueda dar. También es de destacar que cuando el marco es como el tal, y se dan las cosas de esta manera en un club tan importante como este, y con aceptación en la sociedad, es un placer y, a su vez, una obligación apoyarlo desde nuestra Mutual, del Club Atlético Argentino, la Asociación Mutual, que lo hace desde hace tiempo, y más en este momento tan importante, con una obra que estamos desarrollando del gimnasio Cantina, que va a ser concluido en este año para el uso de todos los asociados. Bueno, es un placer saludarlos a todos, y que disfruten de esta noche maravillosa. Muchas gracias.